¿Dólar? ¿Hasta acá llegaste? El tipo de cambio superó los 900 pesos. La brecha cambiaría 170%. La inflación en dos dígitos. ¿A dónde va el país? Está claro, los políticos del poder preparan un rodrigazo. No tienen plan B. Van por una mega devaluación y un salto hiperinflacionario que será un golpe brutal al bolsillo popular. El ultraderechista Milley dice que mientras más alto el dólar mejor. Es un peón al servicio de la casta que vive de la especulación financiera y usurera. Pero Massa, Bullrich y Schiaretti van por el camino de levantar los cepos, financiar la fuga de capitales, aplicar tarifazos, pasar la tijera por el gasto social y de obra pública. En resumen, por el camino de ajuste del FMI. Massa nos propone poner en marcha la economía el 11 de diciembre. Pero es el actual ministro de Economía y presidente en virtual ejercicio. Bajo su gestión, más de 20 millones de argentinos han caído bajo la línea de pobreza. Y Kicillof nos habla del derecho al futuro, porque en el presente estamos hundidos los bonaerenses. Vidas de lujo y grandes negociados, mientras el pueblo se hunde en la inflación y la pobreza. El caso del Insarraul de Gate y la corruptela del chocolate regal en la legislatura bonaerense pintan de cuerpo entero la putrefacción del régimen político, del peronismo y de la oposición de derecha. Mientras vos te pelás para llegar a fin de mes, los políticos capitalistas están de joda por Marbella. Por eso las y los trabajadores tenemos que construir nuestra propia alternativa, organizar la lucha por nuestros reclamos, enfrentar a los políticos capitalistas y votar al Frente de Izquierda Unidad el próximo 22 de octubre.